Este proyecto para evaluar el estado de salud de las tortugas de la Galapaguera nace de la necesidad para poder liberarlas a su estado natural después de haber sido criadas en cautiverio. Este proyecto lo realizamos en conjunto el Parque Nacional y el staff del GCC en que se fue al campo para evaluar el estado de salud de las tortugas mediante la toma de parámetros morfológicos como son peces y medidas y también se evaluó algunas cosas como frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y finalmente se tomó una muestra de sangre que fue traída aquí al laboratorio en donde se evalúan parámetros hematológicos para saber el estado de los órganos de las tortugas. Todo esto con el fin de poderlas liberar con un buen estado de salud y que puedan desenvolverse en su medio natural. El Galápagos Science Center o Centro de Ciencias para Galápagos está conformado por un consorcio de los mejores investigadores del mundo. En este caso, en el tema de las tortugas de la Galapaguera y su estado de salud previo a su liberación, es justamente eso. Juntamos a los mejores investigadores en esta área y apoyamos, en este caso, al Parque Nacional de Galápagos para que pueda contar con estos datos reales para poder plasmarlos en conservación. Gracias por ver el video.